Bueno, continuando con Continuando con nuestro tutorial de Cosnet Ahora toca el turno de la pestaña Salt Display O E-Int Salt E-Int Salt que significa Es para construir nuestra solución Y lo que vamos a hacer en ella Construir soluciones iniciales Entonces vamos a darle clic aquí en el botón Y nos sale este menú Vamos a escoger el 70% de seleccionados Y desplegamos el submenú El primer algoritmo, el que se llama MDS Ahí nos va a mostrar todas las celdas que alcancen el 70% del total de los subrogados Mientras que el algoritmo RF4 Las celdas de rareza de subrogados Es decir, aquí no le va a importar si es muy raro o no muy raro Mientras cumple el 70% te lo va a mostrar Aquí te lo va a mostrar Pero contemplando la rareza de los subrogados Y por último el ILB4 Es una combinación de ambos Y abajo en los tres cuadritos que tenemos aquí Nos va a mostrar todas las celdas seleccionadas Las celdas que no han sido incluidas Recuerdan en el video anterior Se los voy a dejar acá arriba Por si no lo recuerdan Estas son celdas que ya de por si tienen un criterio de conservación Como áreas naturales protegidas Y el otro Las celdas que fueron vacías Por ejemplo las ciudades Donde se excluyeron Hacemos clic en el botón Finish Y nos crea todas las soluciones Con los diferentes algoritmos Si damos clic en el botón Review Nos va a mostrar nuestras soluciones Contemplando nuestros criterios de costo Recuerdan que estos eran nuestros criterios de costo El área que está ocupando El número de clústeres Número de seleccionados de celdas El perímetro La forma El total de la representación El número que satisface los objetivos El porcentaje pequeño de satisfacción El total de satisfacción Y diferentes Métricas Aquí abajo podemos tener el botón de Zoom Que nos va a acercar A nuestro mapa Y donde dice el botón de Comparar Podemos comparar diferentes algoritmos Aquí está el MDS2 Y vamos a seleccionar por ejemplo De nuestro portafolio El ILB4 Y aquí está En diferentes colores Nos está poniendo La Lo que hizo un algoritmo Y lo que hizo el otro algoritmo Le podemos dar en salvar Y esto ya poderlos presentar En cómo están Nuestros Nuestros marcas Vamos a darle en salvar Y vamos a poner Parte Dos Comparación Y nos damos guardar Acá nos podemos regresar A la pestaña de De soluciones Y podemos ver Otro Por ejemplo El RF4 Que no lo hemos visto Le damos en review Y aquí está En la pestaña Portafolios Podemos crear Un nuevo portafolio Para guardar Nuestras diferentes Soluciones Vamos a poner Portafolio Ejercicio 1 Ok Entonces Para cada algoritmo Y porcentaje De representatividad Como los que vemos aquí Puede haber Diferentes soluciones Y para Perdón Diferentes soluciones Y para ello Costec Asigna Un número diferente Para cada portafolio Pues aquí Pues aquí Vamos a guardar Todos estos Estas soluciones Si te gusto este video Dale like No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones De cada vez que sumamos algún video Y va a venir el El tutorial 3 de Cosmet Con el cual estaríamos acabando Todo esto de como cargar Voy a evaluar Nuestra sistema de red Para la conservación Bye My No olvides suscribirte Simplemente No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal 조금 K Si te guste Escribte al canal Gracias.